Hola amigos del show de la web, sean todos bienvenidos aquí a Contratas Televisión, les saludo a su amigo de siempre Alfredo de la Oso, hoy estoy con un invitado muy especial, un embajador de la champeta, él vino y empezó con un marinero hace unos años atrás, después vino y él se encerró en una cápsula, después que se encerró en la cápsula le dije yo para la calle me voy, después que dijo que para la calle me voy, él vino y formó su espeluca y llegó con un espelucat y hoy llega con un cantinero, mi estimado Twister, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien papá, bien, gracias a Dios. Cantinero es el trabajo que nos viene presentando en el día de hoy aquí. Exactamente papá. Háblenos un poco de la canción. Bueno, el cantinero es una canción de la autoridad de Erkis el Menor, un muchachito de aquí de Barranquilla, me presentó la canción y pues yo la vi viable, muy bonita, la terminamos y la producimos con Deber para hoy, mostrarles un sonido fresco, bacano, chévere, adaptable a lo que está pasando globalmente con la música urbana y encajable en lo que va a ser un álbum que les voy a soltar en enero de 2020 que se llama Updated 3.0, se llama Actualizado 3.0, así que espero que todos estén ahí pues muy pendientes a mis redes sociales, a mi canal de YouTube, a todos, porque voy a estar montándole adelantos de todo lo que va a estar pasando con este gran álbum. Twister, y escuchando la canción es como ritmo también del Twister de esos inicios, pero también hay adaptabilidad a la modernidad. Exactamente, es lo que pues le hablé ahorita, de ese sonido fresco, de ese sonido muy universal que hace parte de todo lo urbano, entonces yo busqué pues dentro de eso un sonido para mi producto, para lo que yo quiero ofrecerle al mundo en base de champeta, pero que no suene raro, que no suene raro, que no suene muy tropical, porque ya he tratado de hacerlo con lo que habíamos pues manejado y pues llegó hasta un tope, hasta un tope y pues me he llenado de mucha gente que me ha dicho y de muchos productores, de mucha gente que conoce pues de ese, de cómo se maneja la industria, que se debía cambiar el concepto y pues yo lo entendí y pues a esto pues salimos. Twister, usted siempre nos sorprende para esta época empezando los breves, las fiestas de noviembre en Cartagena, viene el carnaval, con ese tipo de canciones que suelan ahora y llegan hasta carnaval, ¿esta es la canción que va a trabajar hasta la llegada del carnaval? Bueno, el cantinero es un abrebocas de lo que se llama Update 3.0, realmente no es la canción que va, o sea, yo sé que la van a aceptar, la van a querer, va a ser una canción más del repertorio, pero vienen más canciones, vienen más canciones, es una canción romántica, no es apta para el baile, el espeluque, la cuestión, pero sí le traemos algo muy interesante. Twister, y háblenos del video de la canción. Sí, claro, el video lo hicimos en Cartagena con Replay Producciones, tratamos de hacer algo diferente, nunca antes visto pues en estos años, en cuanto a Champeta se refiere y creo que la sacamos bien, nos ha ido muy bien con los comentarios, la gente dice que siempre hacemos algo innovador, siempre tratamos de mostrar algo que no se haya dado acá, así que para mí es un orgullo porque lo pensamos realmente así. Usted habla de algo innovador y algo muy cierto que tiene Twister en la Champeta, que el Twister tiene el estilo diferente a todos, usted escucha el inicio de la música y sabe que es Twister el rey por lo que usted siempre le aporta a su música, pero ¿cómo ha sido la aceptación de la gente con la canción, con el cantinero? No, muy bien, la gente la ha aceptado muy bien, muy, digamos que esperaban que sonara algo diferente y aquí se lo traemos. Vamos a escuchar un par de la canción de aquí, el cantinero para todos nuestros televidentes. Cantin, sírvalo y ese disco, oh, súbalo, que voy por una chapetera que ya no quiero ni un recuerdo de esa nena. Para ustedes. ¿Qué pueden esperar los amantes de la Champeta hoy en día de Twister? Bueno, seguir echando para adelante, vamos duro, vamos a buscar los rincones donde no hemos llegado con esta música, con el acompañamiento de Dios y ustedes apoyando. Twister lo hemos visto en Bogotá, lo hemos visto en Cartagena, lo hemos visto en Barranquilla, lo hemos visto en Montería, lo hemos visto en Ciceleo, donde va, la gente lo recibe de la misma forma, como si fuera la primera vez. Sí, claro, y es algo que me siento muy contento y agradecido. Para ello, creo que ha sido un trabajo bastante impecable, pero muy sudado, muy, 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 muy trabajado y para la gloria de Dios, pues hoy estamos reconocidos como de los mejores artistas urbanos de Colombia. No, Twister, invito a nuestros televidentes que vean el video, que escuchen la canción Cantinero, aquí, Contraste Televisión. Bueno, a toda la gente de Contraste Televisión, yo soy Twister, el rey, los invitamos a que le den play, compartan y hagan de El Cantinero su éxito. Cantin, sí, para hoy ese disco, súbalo, que voy por una chapetera y ando, quiero ni un recuerdo de esta nena. Cantin, sí, para hoy ese disco, súbalo, que voy por una chapetera. Gracias por ver el video.